Claves para la seducción. La seducción no avanzará nunca menos que puedas atraer y mantener la atención de tu víctima, convirtiendo tu presencia física en una obsesiva presencia mental. En realidad es muy fácil crear esa primera incitación. Una tentadora forma de vestir, una mirada sugestiva, algo extremoso en ti. ¿Pero qué pasa después? Nuestra mente recibe un bombardeo de imágenes, no sólo de los medios de información, sino también del desorden de la vida diaria. Y muchas de esas imágenes son muy llamativas. Tú pasas a ser entonces apenas una cosa más que clama atención. Tu atractivo se acabará a menos que actives una clase de hechizo más duradero que haga que la gente piense en ti en ausencia tuya. Esto significa cautivar su imaginación, haciéndola creer que en ti hay más de lo que ve. Una vez que la gente empiece a adornar tu imagen con sus fantasías, estará atrapada. Esto debe hacerse pronto, antes de que tus objetivos sepan demasiado y se fijen las impresiones sobre ti. Debería ocurrir en cuanto ellos te ponen los ojos encima. Al emitir señales contradictorias en ese primer encuentro, creas cierta sorpresa, una ligera tensión. Pareces ser algo, inocente, desenvuelta arroba, intelectual, ingeniosa arroba, pero lanzas también un destello de algo más, diabólica arroba, tímida arroba, espontánea arroba, triste. Mantén la sutileza. Si la segunda cualidad es demasiado fuerte, parecerás esquizofrénica arroba. Pero haz que la gente se pregunte por qué eres tímida arroba o triste bajo tu desenvuelto ingenio intelectual, y conseguirás su atención. Dale una ambigüedad que le haga ver lo que quiere, atrapa su imaginación con algunos atisbos boyeuristas de tu alma oscura. El filósofo griego Sócrates fue uno de los más grandes seductores de la historia. Los jóvenes que lo seguían como estudiantes no sólo se fascinaban con sus ideas. Se enamoraban de él. Uno de ellos fue Alcibiades, el conocido playboy que se convertiría en una poderosa figura política hacia fines del siglo V a C en el Simposio de Platón. Alcibiades describe los poderes seductores de Sócrates comparándolo con las figurillas de Sileno que se hacían entonces. En el mito griego, Sileno era muy feo, pero también un profeta sabio. En consecuencia, sus estatuas eran huecas. Y cuando se les desmontaba, se encontraban figurillas de dioses dentro. La verdad y belleza interiores bajo el poco atractivo exterior. Para Alcibiades, lo mismo ocurría con Sócrates, quien era tan feo que resultaba repelente, pero cuyo rostro irradiaba belleza y satisfacción internas. El efecto era confuso y atractivo. Otra gran seductora de la antigüedad, Cleopatra, también emitía señales contradictorias. Físicamente tentadora a decir de todos, en voz, rostro, cuerpo y actitud, también tenía una mente que bullía de actividad, lo que para muchos autores de la época la hacía parecer de espíritu un tanto masculino. Estas cualidades contrarias le daban complejidad, y la complejidad le concedía poder. Para captar y mantener la atención de los demás, debes mostrar atributos que vayan contra tu apariencia, lo que producirá profundidad y misterio. Si tienes una cara dulce y un aire inocente, emite indicios de algo oscuro, e incluso vagamente cruel, en tu carácter. Esto no debe anunciarse en tus palabras, sino en tu actitud. El actor Errol Flynn poseía un angelical rostro de niño, y un leve aire de tristeza. Pero bajo esa apariencia las mujeres percibían una honda crueldad, una vena criminal, una excitante clase de peligro. Esta interacción de cualidades opuestas atraía un interés obsesivo. El equivalente femenino es el tipo personificado por Marilyn Monroe. Tenía cara y voz de niña, pero de ella también emanaba algo poderosamente atrevido y sexual. Madame R. Camier lo hacía todo con los ojos. Una mirada de ángel, repentinamente perturbada por algo sensual e insinuante. Jugar con los roles de género es una suerte de paradoja enigmática con una larga historia en la seducción. Los mayores don Juanes han tenido siempre un toque de lindura y feminidad, y las cortesanas más atractivas una beta masculina. Sin embargo, esta estrategia sólo es eficaz cuando la cualidad oculta se sugiere apenas. Si la mezcla es demasiado obvia o llamativa, parecerá extraña, y aún amenazadora. Ninón de Lenclos, la gran cortesana francesa del siglo XVII, era de apariencia decididamente femenina. Pero a todos los que la conocían, les impresionaba un dejo de agresividad e independencia en ella, aunque sólo un dejo. Gabriel E. Danuncio, el novelista italiano de fines del siglo XIX, era ciertamente masculino en su trato. Pero en él había una delicadeza, una consideración, adicional, y un interés en las galas femeninas. Las combinaciones pueden hacerse en cualquier sentido. Oscar Wilde era de apariencia y actitud muy femeninas, pero la sugerencia de fondo de que en realidad era muy masculino atraía tanto a hombres como a mujeres. Una vez terminado el board justa improvisada y dispersados los caballeros, y en dirección cada cual a donde sus pensamientos le inclinasen, sucedió que Rivalín se dirigió donde se hallaba la adorable Blanca Flor. Tras avistarla, galopó hasta ella, y mirándola a los ojos le saludó de buen grado. —¡Os salve Dios, adorable mujer! —¡Gracias! —dijo ella, y continuó con timidez suma. —¡Que Dios omnipotente, que alegra todos los corazones, alegre vuestro corazón y vuestra mente! —¡Y lo agradezco mucho! —¡Mas no olvido que he de ajustar cuentas con vos! —¡Ah, dulce mujer! —¿Qué he hecho? —Fue la respuesta del cortés Rivalín. —Me habéis irritado por medio de un amigo mío, el mejor que he tenido santo cielo. —Pensó él, ¿qué significa esto? —¿Qué he hecho para disgustarla? —¿Qué dice ella que hice? —E imaginó que, inadvertidamente, había lastimado a un pariente suyo en sus prácticas caballerescas, y que por eso ella estaba molesta con él. —Pero no, el amigo al que ella se refería era su corazón, al que él había hecho sufrir. —Ese era el amigo del que hablaba. —Mas él no lo sabía. —Mujer adorable, dijo, con su acostumbrado encanto. —No deseo que os enojéis conmigo ni me guardéis mala voluntad. —Así, si lo que decís es cierto, dictad vos misma sentencia contra mí. —Haré lo que ordenéis. —No os odio en demasía por lo sucedido, fue la respuesta de la dulce muchacha, ni os amo por eso. —Pero para ver los remedios que pondréis al mal que me habéis hecho, os probaré en otra ocasión. —Aún entonces, él se inclinó como para marcharse, y ella, la adorable muchacha, suspiró por él en secreto y dijo con tierno sentimiento. —Ah, querido amigo, Dios os bendiga. —A partir de ese instante, los pensamientos de cada cual volaron en loca carrera hacia el otro. Rivalín se volvió, ponderando muchas cosas. Ponderó desde muchos costados por qué Blanca Flor estaba molesta, y qué había detrás de todo eso. Consideró su saludo, sus palabras. Examinó minuciosamente su suspiro, su despedida, su conducta toda. Pero como desconocía su motivo, si ella había actuado por animadversión o amor, vacilaba en medio de la perplejidad. Sus pensamientos oscilaban de uno a otro extremo. Un momento seguía una dirección, y luego, de súbito, otra, hasta embrollarse tanto en las redes de su propio deseo que no podía escapar. Su enredo lo había puesto en un dilema, pues no sabía si ella le deseaba bien o mal. No distinguía si ella lo amaba o lo odiaba. Ninguna esperanza o desesperación consideró que no le impidiera avanzar o retroceder. Esperanza y desesperación lo traían de un lado a otro, en irresuelta disensión. La esperanza le hablaba de amor, la desesperación de odio. A causa de esta discordia, no podía rendir su firme creencia ni al odio ni al amor. Así, sus sentimientos vagaban en puerto inseguro. Lo atraía la esperanza, la desesperación lo alejaba. Tampoco hallaba constancia en ellos. No concordaban en un camino u otro. Cuando la desesperación llegó y le dijo que Blancaflor era su enemiga, él titubeó y quiso ir. Pero al momento llegó la esperanza, llevándole su amor, y una dulce aspiración, y así por fuerza persistió. De cara a tal discordia, no sabía a dónde volverse. No podía ir a parte alguna. Cuanto más se empeñaba en huir, más firmemente el amor lo forzaba a volver. Cuanto más se esmeraban escapar, con más tenacidad le atraía el amor. Gottfried von Strasburg, Tristan e Isolde Una potente variación sobre este tema es la mezcla de vemencia física y frialdad emocional. Dandis como Beaubrumel y Andy Warhol combinan una imponente apariencia física con una especie de frialdad en la actitud, una distancia de todo y de todos. Son al mismo tiempo incitantes y elusivos, y la gente se pasa la vida persiguiendo a hombres como esos, tratando de destruir su inasibilidad. El poder de las personas aparentemente inasibles es sumamente seductor. Queremos ser quien las derribe. Individuos así se envuelven a sí mismo en la ambigüedad y el misterio, ya sea por hablar muy poco o por hacerlo solo de temas superficiales, lo que deja ver una hondura de carácter imposible de alcanzar. Cuando Marlene Dietrich entraba a una sala o llegaba a una fiesta, todos los ojos se volvían inevitablemente hacia ella. Estaba primero su asombroso atuendo, elegido para llamar la atención. Luego, su aire de despreocupada indiferencia. Los hombres, y también las mujeres, se obsesionaban con ella, y la recordaban mucho después de desvanecidas otras remembranzas de esa noche. Recuerda, la primera impresión, es entrada, es crucial. Exhibir excesivo deseo de atención indica inseguridad, y a menudo alejará a la gente. Muéstrate demasiado fría roba y desinteresada roba, por otra parte, y nadie se molestará en acercarse a ti. El truco es combinar las dos actitudes al mismo tiempo. Esa es la esencia de la coquetería. Quizás seas célebre por una cualidad particular, que viene de inmediato a la mente cuando los demás te ven. Mantendrás mejor su atención si sugieres que detrás de esa fama has hecha otra cualidad. Nadie ha tenido fama más mala y pecaminosa que Lord Viron. Lo que enloquecía a las mujeres era que detrás de su aspecto un tanto frío y desdeñoso, intuían que en realidad era muy romántico, e incluso espiritual. Viron exageraba esto con su aire melancólico y sus ocasionales buenas obras. Paralizadas y confundidas, muchas mujeres creían poder ser quien lo recuperara para la bondad, lo convirtiera en amante fiel. Una vez que una mujer abrigaba esa idea, estaba totalmente bajo su hechizo. No es difícil crear ese efecto seductor. Si se te conoce como eminentemente racional, por decir algo, insinúa algo irracional. Juanes, el narrador del diario de un seductor, de Kierkegaard, trata primero a la joven Cordelia con formal cortesía, como ella lo espera por su fama. Pero Cordelia pronto, lo oye por casualidad, haciendo comentarios que sugieren una vena desenfrenada, poética, en su carácter, y eso le intriga y emociona. Estos principios tienen aplicaciones más allá de la seducción sexual. Para mantener la atención de un grupo amplio, para seducirlo y que solo piense en ti, debes diversificar tus señales. Exhibe demasiado una cualidad, aun si es noble, como conocimiento o eficiencia, y la gente sentirá que no eres bastante human arroba. Toda arroba ese somos compleja arroba ese y ambiguo arroba ese, estamos ya en arroba ese de impulsos contradictorios. Si tú muestras solo uno de tus lados, aun si es tu lado bueno, irritarás a la gente. Sospechará que eres hipócrita. Mahatma Gandhi, una figura sagrada, confesaba abiertamente sensaciones de enojo y venganza. John F. Kennedy, la figura pública estadounidense más seductora de los tiempos modernos, era una paradoja ambulante. Un aristócrata de la costa esté con aprecio por la gente común, un hombre obviamente masculino, héroe de guerra, con una vulnerabilidad que se adivinaba bajo su piel, un intelectual que adoraba la cultura popular. La gente se sentía atraída por él como las limaduras de acero de la fábula de Wilde. Una superficie brillante puede tener encanto decorativo, pero lo que te hace voltear a ver un cuadro es la profundidad de campo, una ambigüedad inexpresable, una complejidad surreal. Símbolo. El telón. En el escenario, sus pesados pliegues rojo subido atraen tu mirada con su hipnótica superficie. Pero lo que en verdad te atrae y fascina es lo que crees que ocurre detrás. La luz que asoma, la sugestión de un secreto, algo por suceder. Sientes el estremecimiento de un bolleur a punto de ver una función. Reverso. La complejidad que proyecta sobre otras personas solo las afectará de modo apropiado si son capaces de disfrutar del misterio. A algunas personas les gustan las cosas simples, y carecen de paciencia para perseguir a alguien que las confunde. Prefieren que se les deslumbre y desborde. La gran cortesana de la Belle Epoque conocida como la Bella Otero ejercía una compleja magia sobre los artistas y figuras políticas que se prendaban de ella, pero a hombres menos complicados y más sensuales los dejaba estupefactos con su espectáculo y belleza. Cuando conocía a una mujer, Casanova podía vestir el más fantástico conjunto, con joyas y brillantes colores para deslumbrar al ojo. Se servía de la reacción de la víctima para saber si exigía una seducción más compleja. Algunas de sus víctimas, en particular las jóvenes, no necesitaban más que la apariencia rutilante y hechizadora, que era realmente lo que deseaban, y la seducción se mantenía en ese plano. Todo depende de tu blanco. No te molestes en crear profundidad para personas insensibles a ella, o a quienes incluso podría desconcertar o perturbar. Reconoce a estos tipos por su inclinación a los placeres más simples de la vida, su falta de paciencia para circunstancias más matizadas. Con ellos, sé simple.